imágenes del tercero y último encuentro ahora era Estados Unidos frente al equipo danés y Pear Peterson dominaba en forma magistral el balón y lo encrustaba en la red abriendo la cuenta ahí con un excelente dominio del balón sería el primero de una sinfonía de goles que daría este jugador danés al seleccionado estadounidense el único veterano en esta selección danesa aprovechó un error de Alexi Lalas que se la regaló y lo dejó solito para llegar al 1 a 0 y luego posteriormente Peterson otra vez de media vuelta conquistó el 2 a 0 que dejó parado a Brad Friedel Estados Unidos reaccionaba a jugada de balón parado y era Joe Max Moore quien señalaba el primer gol del partido por parte de Estados Unidos y no solo de este encuentro sino del torneo Copa USA algo preocupante la cuota goleadora estadounidense en este certamen y ahora sí Peterson el tercer gol del encuentro Peterson logró colocarse entre dos defensas de Estados Unidos la recibió en el borde del área paró y sacó el zurdazo desde el mismo lugar donde consiguió el 2 a 0 ahora Peterson con la espalda hacia el arco que se puede decir de este goleador nato quien señalaba el cuarto gol del encuentro y Steve Samson no tenía otra que reírse y darle mérito a este gran goleador que es Pear Peterson 4 a 1 el final Estados Unidos se llevaba la actualidad